Hola amigos, hoy vamos a hablar de Lucero, una paciente joven, mamá de dos hijos, que demostraba mucho el resultado de su abdomen luego de estos embarazos. Como sabemos, los embarazos estiran mucho la piel del abdomen, los músculos y ella se quejaba mucho de eso. Tenía mucha flacidez, un poco de estrías, había perdido bastante lo que era la cintura, los glúteos también habían disminuido, habían como que caído un poco, entonces ella deseaba mucho regresar a su figura de antes y mejorarla. Hola, soy Lucero Guerra, tengo 26 años y quiero hacerme la lipoabdominoplastia. Quiero hacerme la lipoabdominoplastia porque tengo dos hijos. Durante el embarazo quedó demasiado flácido, el vientre, la barriga. Con los embarazos normalmente hay un exceso de hormonas femeninas que va a producir una ganancia de peso. Hay pacientes que lo llevan muy bien, en cambio hay otros pacientes que quizás el embarazo no les asienta muy bien y suben un poco más de lo debido, de peso y luego después de dar a luz toda esta pielcita y esos músculos quedan flácidos, quedan sueltos. Cuando era más joven, chiquilla, pasando la adolescencia, usaba mi mini shorts, mini faldas con mi top, mi piercing y me sentía contenta, feliz, pero a raíz que fui mamá, todo fue cambiando. No puedo ponerme ropa como yo quiera, tengo que irme a la tienda, tengo que buscar de la cintura para no verme, digamos, panzoncita, ¿no? Tengo que buscar ropa para mí como talla 30 o 32, exactamente por la barriga. Me siento incómoda cuando me miro, me veo en el espejo. Voy a la playa, pero no puedo estar con bikini, siempre tengo que estar tapada, porque tengo un poco de vergüenza el rollito que tengo. Mi expectativa es que me voy a ver bien, me voy a sentir bien conmigo misma y tengo el apoyo de mi mamá y con la confianza también de mi esposo que él me apoya en todo. Sí he buscado varios médicos, he consultado, pero no me inspiraron mucha confianza como el doctor. Por eso me decidí con él, vi sus videos en redes sociales, en Instagram, y me gusta, ¿no?, cómo deja su trabajo, cómo lo hace su trabajo. Lucero llegó a la consulta un poquito preocupada, ¿no?, con los ánimos un poquito bajos, debido a que se veía a sí misma, ¿no?, cómo estaba su figura después de sus embarazos, y ella recordaba cómo era antes, ¿no?, de soltera, y quería recuperar esa figura, quería volver a tener la cintura de antes, ¿no?, el cuerpo juvenil de antes. Hola, ¿qué tal? Lucero, ¿no? Sí. ¿Cómo haciéndote, por favor? Gracias. ¿Qué tal, Lucerito? ¿En qué te puedo ayudar? Quisiera que me ayude con los rollitos que tengo en el cuerpo. Entonces, tú lo que tienes es una consulta sobre mejorar, cómo mejorar tu contorno corporal. Claro, mejorar el cuerpo, tener figura. Ah, mejorar tu figura, ¿no? Claro. Cuéntame, ¿cuántos hijos tienes? Dos. Muy bien. Uno de seis años y el otro de tres añitos. ¿Han sido cesárea? Cesárea. Ah, cesárea. Muy bien. Sí, cesárea. Entonces, tengo que evaluarte para más o menos ver cuáles son tus problemitas, ¿no?, en la parte estética, el cuerpo, y te voy a ir explicando y te voy a dar las sugerencias, ¿no? Acompáñame por acá, por favor, para evaluarte. Muy bien. Vamos a ir de arriba para abajo para mostrarte. Acá también tienes un poquito de acúmulo de brasa, ¿no?, en la papadita. En lo que es la freaxila, también se recúmula, ¿no? Sí. Acá el braciardo lo hace notorio. La parte lateral del tórax, la cintura, también se perdió un poco lo que es, ¿no?, la cintura. Y el abdomen, básicamente, los dos embarazos se han pasado a fractura. Sí. Sí, pues, tienes efectivamente flexidez de la piel, asimismo de la pared muscular. A ver, toma y bota aire, por favor. Bota, 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 bota el aire. ¿No? Ahí podemos ver cómo se distiende tu abdomen cuando botas el aire. Tienes flácida la pared muscular. Asimismo, tienes el ombligo horizontal, ¿no?, con piel flácea alrededor. Estrías. El ombligo triste, como decimos. Así mismo, tienes estrías. Y las cicatrices de la cirugía que me comentaste, ¿no? Sí, el vesículo. Una cole lab. ¿No? Y también una apendicectomía, me mencionaste. Permíteme evaluarte la parte posterior. Tu cabellito, por favor. Muy bien. Tienes también, acá, depósitos de grasa, los roditos, ¿no? Los brazos. Cuando haces así, se te acumula también, ¿no? La parte lateral. La espalda alta, por encima de la necesidad, se te acumula también. Por favor, gira acá. Parte inferior de la espalda, ¿no? Debajo del asiel, también tienes tu rollito. La cintura se ha perdido un poco, ¿no? Con los embarazos. Lo que es la cadera alta, también. Entonces, tienes una figura un poquito rectangular, ¿no? Entonces, eso vamos a mejorarlo. Vamos a hacerte una figura de sirena. De reloj de arena, como le dicen algunos. Y los glúteos. Se ha perdido lo que es parte de chita. Se ha perdido lo que es un poquito la proyección, ¿no? Están un poquito caídos. Con la depresión trocanterica, también un poco acentuada. Por lo mismo que los embarazos, probablemente, ¿no? Han provocado una subida y bajada de peso, ¿no? Que eso ha ocasionado una fracidez, ¿no? De la piel. Y también se nota acá en los glúteos. Entonces, como te mencioné, vamos a trabajar toda la parte posterior de la espalda alta, baja, cintura, el sacro. Vamos a hacer una pequeña marcación también acá en alas de gaviotas, algunos le llaman, ¿no? De la espalda baja o del sacro. Y con la cintura ahí marcada y con la grasa que vamos a colocar en tus glúteos y caderas, se va a formar muy bien toda la parte posterior de tu figura, ¿no? Después de evaluar a Lucero, evidenciamos todos los detalles que hemos mencionado en ella y le mencionamos que es candidata a una lipoabdominoplastía. Muy bien, Lucero. Efectivamente, tienes flacidez en el abdomen, ¿no? Tienes una flacidez moderada, severa, ¿no? Te sobra un poquito la piel del abdomen. Tienes tus estrías también. Y tienes también flacidez de los músculos, de la pared abdominal. Entonces, lo más recomendable para ti, ¿no? Después de la evaluación, es una lipoabdominoplastía. La lipoabdominoplastía consiste en prácticamente hacerte una liposucción corporal, mejorando la forma de tu cuerpo, ¿no? Hacerte un poquito de liposucción de los brazos, lo que es la espalda alta, la espalda baja. También hacerte lo que es la liposucción de acá, la parte axilar superior, ¿no? La parte lateral de los senos, del tórax, ¿no? También un poco de lo que es el abdomen superior y lo que es el abdomen inferior. Esa piel te la voy a exilpar, ¿ya? Y, este, vamos a juntar los músculos de la pared abdominal que están un poco flácidos. Y de esa manera vamos a hacer una especie de corsé interno, ¿no? Eso va a hacer de que tu cintura se afine un poco más y que el abdomen esté más plano. Y luego de eso vamos a jalar la pielcita hacia abajo, ¿no? Para que me entiendas, ¿no? Y vamos a extirpar el excedente de la piel, de tu abdomen. Entonces te va a quedar una cicatriz un poquito larga de la abdominoplastía, pero va a ir bien abajo y va a quedar escondida con tu ropa interior. Toda la bracita que vamos a aspirarte lo vamos a colocar en tus glúteos y caderas, ¿no? En las partes donde necesitas, en los glúteos y caderas, mejorando tu forma y también dándole más volumen, ¿no? Y levantando un poco más tus glúteos. Muy bien, Lucero. Entonces, espero que ellos quedan satisfechos con toda la explicación. Ahí ya te di la orden de análisis preoperatorios. Espero que te los hagas y apenas los tengas listos, te comunicas con nosotros y probamos tu cirugía. El día de la cirugía, Lucero estaba un poco nerviosa, pero nosotros tratamos de tranquilizarla. Ella confió en nosotros y nosotros estábamos muy preparados para su cirugía. Hola amigos, vamos a empezar la cirugía de nuestro paciente Lucero. Vamos a empezar haciéndole una liposucción del abdomen superior, de la cintura, del lateral del tórax, preaxila, ¿no? Y posteriormente vamos a voltearla y hacer la liposucción posterior con la transferencia de glúteos y caderas. Este dispositivo es un aparato que se llama Liposuc. Es básicamente lo que se conoce como liposucción con poder, con potencia. Lo que nos va a permitir es hacer una liposucción un poco más suave, ya que este aparato lo que hace son unos movimientos muy rápidos y muy cortos de la cándula, hacia adelante y hacia atrás. Aparte del movimiento que yo hago, la misma cándula tiene una vibración muy tenue hacia adelante y hacia atrás, ¿no? De milímetros. Eso nos va a ayudar a aspirar por los planos de grasa y atravesarlos con más suavidad y crear un nivel, un plano más parejo, más homogéneo. Hemos concluido la primera parte de la cirugía. Le hemos hecho la liposucción de todas las áreas que hemos mencionado al inicio. Ya le hemos colocado la grasa en los glúteos, le hemos preparado la forma. Hemos aspirado aproximadamente 4 litros de grasa y de los cuales le hemos transferido a los glúteos y caderas un promedio de 500 mililitros por glúteo. De esta manera hemos preparado tanto la forma como el volumen, ¿no? Y así mismo le hemos hecho el quiebre. Vamos a aspirar a lograr la parte de la calda baja, el sacro y la cintura. Ahora lo que vamos a hacer es la abdominoplastía. Hemos concluido la cirugía de Lucero. Aproximadamente ha durado 4 horas y media la cirugía. Todo ha salido muy bien. Ella va a estar muy contenta con los resultados. De acá va a pasar la recuperación un par de horitas y posteriormente a su habitación. Muy bien, a ver, estira tus brazos. Ajá, muy bien. Muy bien, entonces estamos viendo que tu abdomen ya quedó bien plano. Tienes el abdomen terzo, ya no tienes esa piel sobrante. Ya la cantidad de piel sobrante ha desaparecido. Tenemos el ombligo en una buena posición, ¿no? La cicatriz es casi imperceptible. Esto va a seguir mejorando, como ya te mencioné. De ahora en adelante lo que sigue son los ejercicios, la dieta. Vemos también que tu figura ha mejorado, lo que es la cintura, la cadera, ¿no? Los depósitos de grasa. En la parte posterior también vemos cómo ha mejorado el lucerito. Ha disminuido bastante los depósitos de grasa, de la espalda alta, la espalda baja, los bracitos, las axilas. La cintura también ya está más metida. Y lo que ha mejorado bastante también son los glúteos, ¿no? Ya tienes un poquito más de caderas, los glúteos un poquito más levantados. Todo dentro de lo natural, ¿no? Que era lo que tú más me pedías, ¿no? Muy bien, entonces te felicito nuevamente. Has quedado espectacular. Espero que estés muy contenta. Así mismo tu esposo. Y bueno, no te olvides que esto es un proceso. Recién vas cuatro meses. De ahora en adelante lo que sigue son los ejercicios, la dieta. Y eso va a mejorar muchísimo más. Va a repotenciar tus resultados. Te vas a ver mejor. Vas a tener mejor postura. El abdomen más firme. Y todos los pequeños detalles que todavía faltan. No te olvides que todavía tienes que venir a tu siguiente control. Que puede ser de acá dos o tres meses. Pero cualquier duda, tú sabes que esto ya no va a responderte. Y también te puedes acercar. En el caso de Lucero, hemos visto una excelente evolución. Su cicatrización ha sido perfecta. Vemos en su ombligo que la cicatriz es casi imperceptible. Ya que está un poco profunda. Y también la cicatriz inferior está bien escondida con su bikini, la parte inferior. Obviamente tiene que seguir un tratamiento posterior para mejorar esas cicatrices, para atenuarlas. Eso vamos a ir recomendándoles poco a poco. Lucero se encuentra muy contenta con sus resultados. A pesar de que recién va a cuatro meses, ella va a seguir todavía un régimen de dieta, ejercicio y va a seguir mejorando aún más. Hemos conseguido lograr un abdomen plano, la figura que está bien definida. Los glúteos han mejorado un montón. Ella de verdad está muy feliz y nosotros también por sus resultados. Lo que más me disgustaba de mi cuerpo era la parte del abdomen. Tenía rollitos a los costados, acá en la parte de la barriga. O sea, como un bulto gran, como si estaría embarazada de cinco meses. Y no me gustaba, no me sentía contenta. Hay veces que me confundía en el carro, como si una mujer embarazada me estaría gestando. Hasta me cedían el asiento. Señora, siéntese porque usted está embarazada. Y no me sentía contenta que la gente me vea así. Actualmente yo me siento contenta, feliz con mi cuerpo, feliz con el contorno de mi cintura que tengo, con el del abdomen. Y aparte me quedé contenta con lo que me hizo el trabajo del doctor Freddy Castillo. Nosotros al ver a nuestros pacientes contentos, la verdad nos llena de gran alegría, satisfacción. Y es un impulso para seguir adelante y seguir capacitándonos y mejorando nuestros tratamientos para lograr siempre la satisfacción de los pacientes. El doctor Freddy Castillo es un doctor muy amable que se dedica a su trabajo, a tener empatía con el paciente. Está pendiente ahí, cómo estás, cómo está yendo, estás bien. Y bueno, me pareció muy bien su trabajo que hizo conmigo y muy amable, muy confiable. Lo que más me gusta de lo que me hice la abdominoplastía es la cintura. Se fueron los rollitos en la parte de acá de lo que es el abdomen. Si tú estás interesada en realizarte la misma cirugía que Lucero, puedes escribirnos o llamarnos a los números que aparecen. Asimismo puedes visitar mis redes sociales, donde podrás ver más de mi trabajo. Y también escribirnos para cualquier duda que tengas y también separar una cita. Bueno, yo me siento contenta, feliz, satisfecha con mi cuerpo. Me gusta, me gusto, me amo. Feliz porque se ven los resultados de la transformación que me hice.